bienvenidos a su programa neutral radio show buenas noches querido público gracias por la sintonía como todos los viernes aquí trayendo el mejor contenido un servidor steve arlin polanco que tiene hoy para ustedes un contenido especial quiero darle las gracias por el apoyo que nos dieron la semana pasada en ese en ese podcast que hice con los amigos míos se dio muy bueno gracias a todo aquel que lo pudo compartir que lo vio aquellos que todavía no lo han visto lo invitamos a que vayan al canal suscríbanse de leer a la campanita compartan y su comentario su opinión es muy importante para nosotros si en algún momento te interesaría compartir un día un tema con nosotros escríbenos dando los comentarios que estaremos haciendo un pequeño sorteo para que uno de ustedes cumple ese sueño que tiene de proyectar algún sueño de estar en los medios de darse a conocer así que ya ustedes saben estamos aquí para traerles lo mejor de lo mejor hoy no estoy solo hoy viene alguien acompañarme alguien un buen amigo de hace muchos años alguien que no vimos crecer que compartimos mucha nuestra niñez nuestros padres eran muy buenos amigos y hoy en día estamos compartiendo cabina estamos compartiendo somos colegas puede decir porque estamos trayendo llevándole a ustedes un contenido similar lo de él es más lo urbano más lo 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 jocoso el entretenimiento también yo tengo un poquito de eso pero no tengo tanto como ese desenvolvimiento como él lo tiene muy duro señores con ustedes señores jairo comenta buenas noches buenas noches gracias por la invitación que te digo si tal como tú dijiste varios años de amistad largo desde la infancia tanto tus padres como los míos se conocían desde pequeños y nos une la comunicación nos une todo nos une la farándula si quien diría eso es jairo dámelo y si somos colegas porque toda esa comunicación sí sí en verdad me siento verdaderamente privilegiado que tú estés aquí con nosotros y he visto tus vídeos y veo que tú estás pegado en las redes no que te digo mucho trabajo tengo más de cinco años ya metiéndole full a eso de youtube así día a día tras día seguido pero si hay que trabajar mucho y ahí le vamos si he visto yo vi parte de su contenido y me triplió me gustó mucho lo que lo que están haciendo no gracias gracias en verdad imagínate un esfuerzo haciendo haciendo este tipo de contenido donde hay mucha variedad mucha gente haciendo podcast mucha gente haciendo haciendo comunicación y tener la oportunidad de que muchas personas nos vean y nos comenten y nos apoyen para mí que eso es más que todo más que el dinero que uno se pueda ganar a través de los medios más que todo porque esto yo no lo veo como como un trabajo yo lo veo como un sueño que yo tuve desde niño y a través de esta plataforma que es neutral radio radio show y neutral fm se me dio la oportunidad y aquí estamos aprendiendo no así como te digo mira siempre uno tiene que cumplir con sus sueños hacer lo que le gusta y si tú no te diviertes en eso que tú estás haciendo deja eso por ser tuyo me entiende por eso yo tardé mucho incluso para yo tomar una carrera profesional porque no encontraba como algo así que me apasionara y un día hice un vídeo ahí y de vaca pues tú me gusta es un curso de locución ahí fluí y ahora estoy estudiando estudiante término de la carrera de comunicación social señor y lo que ustedes no saben es que el colega aquí jairo estará con nosotros compartiendo por unos cuantos días estará compartiendo en muchos de nuestros vídeos lo van a lo van a ver más a menudo no solamente en el día de hoy y cuando estuvimos hablando por teléfono me me puse contento porque realmente uno muchas veces se siente como como solo y no sabe muchas veces como fluir solo y cuando no tiene un apoyo de un colega y que llevamos el tema nos compartimos y eso es gratificante tú sabes y nada y aquí te vamos a tener y te vamos a coger como parte de la familia no sé si tal como tú dices estaremos varias semanas quién sabe si nos quedamos aquí para siempre la hay que ver la visión y por mí no puedo quedar para siempre no claro es así que tú quieras hablar pero yo quiero en primer lugar quiero que ese yo sé que ya tu público te conoce pero neutral fm quiere saber y neutral radio show y ese público que está ahí quiere saber quién es jairo donde se crió jairo como de dónde nació ese sueño de estar en los medios como como sucedió eso jairo 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 va me conocen en las redes como jairo comenta jairo va es un joven luchador nacido en jaena me crié en villamarina la juan valdez específicamente y me cuando me llega la pasión por la comunicación es algo como así que yo digo guau yo quiero hacer eso yo me recuerdo que yo escuchaba un locutor brea frank que fue básicamente mi inspiración siempre escuchado luego ya cuando comienza en todo el formato de hacer los vídeos debo decirlo y una persona también que me inspiró a hacer vídeos fue santiago matías gracias a dios tengo el placer de conocerlo tuve el placer de conocer una persona bien afable una persona bien que quizá mucha gente lo veo en las redes como que el tipo es un ogro pero en lo profesional no hay lo personal el tipo un alma de dios si verdad eso te iba a preguntar santiago matías tú sabes que todo el mundo lo lo tiene lo tiene así como tú dices que lo dicen hay muchos comentarios uno dicen que que le mala persona todos le agradecen otros dicen que que el tipo lo que le gusta llamar la atención pero mi opinión personal acerca de él es que él es inteligente en ese sentido porque él usa todos todos esos malos comentarios toda esa mala mala fama que le dan le dan para para su beneficio él aprendió algo él aprendió algo y eso es algo que mucha gente debe tenerlo él aprendió a usar el rey a su favor no hay una cosa que mueva más al mundo a todo el mundo que lo dio tú bailes dice una gente mira por favor para que consuma neutral fm fácilmente nadie va a venir un ejemplo si tú bien y maldice el miso la bici como así porque él está maldiciendo van a venir fácilmente sin gente eso sí es verdad es lo que te digo a la gente le muevo el morbo le encanta eso si tú le dices mira fui a ver tal y tal obra vamos supone una obra bueno una obra a que lo todo si tú bailes y habla mal de esa obra y es algo irónico porque de cierta manera no debiera hacer así debiera ser que se muestra un apoyo me gusta esa obra la recomiendo que la gente vaya pero es el morbo la gente y el móvil mueble el mundo si eso sí es cierto entonces jairo ok ya tú me dijiste ahorita que tenía cinco años trabajando en el área de la comunicación a nivel de radio eso es en tu canal o anteriormente tú trabajas con alguien no yo en mi canal en mi canal hace ya como tres semanas si están también trabajando otro programa semanal con varios muchachos manolai la mole tv varios muchachos de cárcel de youtube y ahí le estamos dando yo veo que tiene ha tenido buen buen favor en youtube porque veo que tú tus canales cogen muchos views a tu canal tus vídeos con mucho view y veo ahí que mucha gente te sigue bueno si el canal mío es un trabajo largo casi 50 mil 51 mil suscriptores mucha gente piensa que a nosotros en youtube tuvo hacer rico todo ese millonario te va a llegar los suscriptores de una vez no como te digo yo me el canal mío marca del 2015 25 de junio fue recolido que fue que lo cree y el primer vídeo que yo hice realmente el mío el mío me cogió 50 mil visitas pero fue un vídeo pídrico un vídeo que yo hice ahí para probar hablando de una situación con 50 mil pero no todo el mundo corre con esa suerte pero no tanto eso cuando yo vengo y hago los otros vídeos que veo que nada más me cogen 500 y yo pensé que era y lo que te digo mucha gente piensa que porque se creen un canal de youtube o porque vean canales de youtube con muchas visualizaciones piensan que todo va a ser así o porque quizá ver las cifras vamos a suponer de alguien que diga no yo hice 60 mil dólares lo hice cinco mil dólares piensan que eso así no eso hay que trabajar los paso a paso 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 a paso y es lo más recomendable porque cuando tuve una gente que viene así frondoso de repente así mismo se va con la estrella fugaz claro no hay que lo malo es cuando mucha gente la visión de hacer dinero de una vez ok uno trabaja por algo pero si usted el proyecto que usted tiene es solamente crear dinero usted no está pensando en ese en esa método está en la meta suya es el dinero no 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 el canal no no es la comunicación porque por ejemplo yo aquí lo que me ha gustado es darme a conocer cuando yo recuerdo cuando yo era de niño que yo veía esos canales de televisión y veía esos jóvenes así trabajando en las redes yo me inspiraba yo decía dios mío cuando me gustaría algún día tener esa oportunidad de estar en los medios de tener la televisión de darme a conocer pero no necesariamente era por la fama lo mío era que me gustaba ese como 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 eso de tener un micrófono en la mano de verme frente a una cámara ese ha sido como como mi sueño como te digo si no te apasiona lo que tú haces dejar esto por ejemplo cuando yo comencé en youtube yo no comencé de que por ganar dinero ni nada incluso yo tanto en youtube yo trabajaba y ya yo tenía como sonido incluso yo trabajaba a un lado con un delgado de almacén y gente que iban allá a comprar porque yo yo despachaba y eso me decían para proteger fulano 0 comenta y que cosas que digo yo como que yo aquí trabajando pero tú tenidos digo yo sí lo que pasa que la gente piensa que youtube lo piensa tú tienes que trabajar trabajar por ejemplo mucha gente que está cobrando mucho dinero hoy en día cuantos años tiene tiene muchísimos años y hoy el día ya para colgando para una trayectoria un ejemplo cuando yo vine a cobrar mi primer cheque de youtube ya yo tenía con eso hay como seis meses yo ni sabía yo ni sabía hoy es y era recuerdo yo 149 dólares y yo mira esto está aquí y a ellos fue pero yo nunca me interesado en que obviamente no trabajo uno trabaja uno quiere ver un resultado tanto económico como obviamente de crecimiento personal pero lo que digo si tú no amas nada tú puedes ser un friturero si tú no amas ser friturero tú vas a fracasar marquete si tú puedes ser un vendedor de plata de esa huevita si tú no amas eso si tú no le pones peño a eso tú vas a fracasar ahí hay un comentario bueno yo leí eso fue un un post en instagram que dice que si tú no trabajas por tu sueño vendrá otro y te llamará para que trabaje para el suyo si tú tú es trabajaste para el sueño para tu sueño y mira los resultados de tu hoy en día está teniendo tú pensaste en algún momento que tú ibas a tener ese resultado que obtuviste en la primera en la primera grabación la verdad la verdad no pero era algo que estaba 30 y recuerdo yo que era algo de toxicro fue un vídeo de toxicro que yo hice que él tuvo como una pelea con su pareja en ese momento yo vi el insuperable porque cuando yo entró a youtube fueron varios factores para entrar yo recuerdo que yo comentaba mucho en las redes sociales y yo vi a alguien que dijo pero para yo está aquí y yo mejor hago un canal fue un comentario que lo vio dentro de verdad ahí me creé en mi canal de youtube y como yo hace unos latines grandes opinando en las redes perdiendo el tiempo en ese sentido ya no porque ahora yo paro las redes pero cuando contenido un ejemplo se sale muchísimo estoy buscando ver ahí se da pero realmente es como te digo fue un vídeo písico ese que yo hice fue un vídeo que tú ni pensaba que ser el vídeo que que te iba a dar a conocer así un vídeo malísimo y igual pero está ahí y es como tú dices lo que vende es el morbo lo que la gente el odio promueve creo que la gente promueve y todo eso y el chisme cuando un ejemplo el tema de ya y mucha gente hablan de ella y no todo porque tuvo allí una gente coja 50 mil hablando ya ni tú no vamos a 50 mil luego te digo tú tienes que estar preparado mentalmente para eso porque un ejemplo yo he visto muchos canales que lo han creado y el día de hoy han tenido que ir quitando y ya tienen que desmontando porque se cree la grande película y lo que digo si tú empiezas paso a paso yo grabo con mi celular ahora porque todavía estoy trabajando para lo que yo realmente quiero el poder de un estudio bajar una cosa así pero te digo trabajando trabajando paso a paso y tirándose hablando de arena porque si yo vengo y compro hago una inversión porque la gente piensa que hace un estudio de una cosa eso es eso ya llevo un menudo o por acá en el millón aquí hay un billete fuerte entre cámara y todo el equipo que va si y una pregunta eso es que esos que esos comentarios cuando tú lo ves porque yo sé que hay mucha gente que te hace comentarios feos como te hacen que te ponen un comentario bonito de felicitado que sea un amigo o alguien que le gusta tu contenido tú tienes me imagino que tú tienes tu tu hater que te dice que no le gusta tu contenido como tú te maneja con eso no creo le gusta el contenido vamos a suponer yo hice un análisis del álbum del ap un álbum que fue un disparate para mí en sentido de que el hombre recicló muchas letras y grabando con buenos productores como luego rd neto la greña entre otros no me recuerdo el nombre de nosotros hizo son productores súper duro que que están matando la liga con los chamaquito nuevo color igual que con los jis y entre otros yo pensé a la liga de hacer salud de los productos productores duro y es bueno lo que va a venir con un bar y el tipo rapero el tipo escribe como un loco entonces vienen y me recicla todas esas letras qué pasa cuando yo hago el vídeo lo primero que yo pongo en mi estado hice un vídeo que a la visita no le van a gustar así mismo fue tiene como alrededor de 20 comentarios y 25 son ellos maldiciéndome pero si ellos enfocaran ese g que depositan en cualquier gente que da una opinión para que el api avance o sea positivo si lo positará en apoyar su altista suelta tuviera bien busco una canción de esa en el top 50 de sportify república dominicana búscala que con eso con siete mil vistas al día tú entra al top 50 de república al americano ya tú sabes y yo estuve viendo el álbum y la que más tiene tiene 11 mil streaming en cuatro días hoy es es lo que te digo el morbo es lo que lo que venden entonces jairo dime cómo cómo tú te proyectas en dentro de la comunicación tú te vas a quedar trabajando así en tu contenido en el área urbana o tienes otro proyecto dentro de tu carrera obviamente uno siempre está pensando en proyecto obviamente que uno lo va desarrollando futuro pero lo inmediato en inmediato seguiré desarrollándome dentro del área urbana ya que estoy viendo los resultados conociendo personas he tenido el placer de conocer como te decía santiago matías a manolai al estero el mismo toxic road hemos hablado conocido varias personas por el momento ese será voy a seguir desarrollando esa área a ver si de aquí a par de meses montamos un estudio un ejemplo un estudio más bacana donde uno puede hacer otro tipo contenido con más gente porque yo grabo solo y por por el espacio y eso pero a lo inmediato seguir trabajando lo que es lo urbano lo que es mi plataforma para que siga creciendo ok entonces tú me dijiste que tú estudias comunicación social sabes que eso tiene diferentes ramas está la periodismo está el chisme farándula hay que decirme el chisme farándula porque mucha gente antes se pensaba antes cuando yo pensé te iba acá pero ahorita piensa la gente que yo soy maricón o que eso tú sabes que sí porque eso en la farándula el hombre que estaba era medio pero raro pero yo he visto varias gente pero acá pues se hace falado y no esto y no esto entonces ahí pero nadie le damos lo que pasa que la sociedad es una sociedad machista eso es eso se ve en este país porque cuántos países no hay gente en la farándula muchísimo tú lo ves en univisión y no son y no son homosexuales lo único que que en este país lo que llevaron esos medios la mayoría fue uno dueño del circo o ese tipo de gente o papá de sí que que han sido los faranduleros más conocidos en el a nivel nacional e internacional pero ya tú no eres que una gente te vea a ti haciendo algún chisme de farándula lo de mí no lo relacionan con los dueños del circo por eso mismo que los relacionan o sea que te relacionan a ti tu pareces de los dueños del circo no no me dicen los dueños del circo pero dicen si otra cosa porque ya los dueños del circo son tienen un estilo muy marcado y súper diferente mucha gente ha querido imitar lo que hacen esa gente y no han podido tiene más de 20 años llevando la farándula aquí sí más de 20 años que nunca chulo pero obviamente hay algo que también la gente tiene que tener en cuenta porque ustedes se desarrollen una rama no sé que no lea solamente de esa rama trate de leer en otra área por ejemplo yo me acuerdo alrededor de las dos y media o tres de la mañana ya yo a las nueve estoy levantado pero un ejemplo yo la madrugada pero no lo dije de farándula no yo veo lo que está pasando vamos a poner en ucrania o por ahí por rusia o lo que está pasando en colombia venezuela o algo así porque si tú solamente lee de eso no se te va a ampliar el espectro y la mente tú tienes que estar informado de todo para tu ligar una cosa con un ejemplo tú viene dice no porque la mala farándula pero si te llega la oportunidad de hablar con otra gente con una gente que no es de farándula como tú vas a fluir lo que te digo porque trabaja en farándula o haga eso no simplemente porque la farándula trata de buscar otro tema en que tú te puedes desarrollar para que tú le de ahí en una conversación cuando tú estás hablando con una gente esa gente diga pues yo pensaba que claro que tú eres un loquito viejo pero veo que no y una pregunta tú sabes que como tú te mueve más o menos en esos temas de la farándula tú sabes que la gente dice que muchas veces esos temas esos chimes de los famosos y eso muchas veces es planificado es cierto eso o es que por ejemplo esas matanzas son orgánicas que se dan y eso empieza a coger un 100% 101 por ciento son un planeador lo alman ellos mismos al punto al punto que aquí llega un tiempo que mucha gente de que discutía en la tarde cuando estamos discutiendo la tarde y al rato lo veríamos juntos haciendo un proyecto en el caso de lo urbano lo veíamos que venir y tirar una canción eso llega un punto que se ha desgastado que ya nadie le hace caso a eso ya tuve que una gente que está peleando en 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 las redes sociales y tu le da lo que me caro aquí fue e chaquira chaquira que hay un provecho a eso claro eso que estoy diciendo el manager de anuel lo dijo recientemente todo eso fue estratégicamente que ellos hicieron como bien que ya fue caro y la misma y el y le estaba dando que él hizo se montó en la obra y vamos a ser y vamos a marquitos claro ahora el punto está un ejemplo ya cuando llega ya lo súper personal como el caso de tecacia no es sí que está llegando a la persona que ya hay una niña involucrada ya soy ya soy personal y no puede ser una niña involucrada sino que es una niña que está con el enemigo número uno de esa persona ya eso obviamente cruzó lazo personal y ahí sí ya se va de verdad claro como está pasando ahora mismo el caso del mayor y su esposa eso no es eso no es eso no es algo no es no planificado porque es no planificado hay allá hay algo eso ya pero según según la información son de hay muchas versiones dicen que fue por celos otra versión como te digo por un niño de la calle cosa que sea desmentido ahora bien hay un audio por ahí que ella que debería estar presa ella si hubiese sido un hombre que él tan siquiera le dice a sí sí ese mayor atrás lo hubiese sacado aunque según me dicen y según tuve me informaron en las próximas horas lo van a aceptar los dos y me imagino que o lo meten presa los dos a uno algo tienen que hacer porque tienen que poner un ejemplo y más con la mujer porque y que ya para terapia eso ya cuando ya se llega ahí a violencia física una gente te meta 60 puñaladas lo que sea es que eso es eso intento de homicidio de homicidio pero no te digo ya eso ya eso en la próxima hora eso lo van a aceptar los dos no me hermano jairo gracias por estar aquí con nosotros en cabina de verdad hoy quise que la audiencia te conozca que vean vean parte de lo que tú haces de lo que tú proyectas y lo invito a que sigan a jairo jairo de tus redes sociales ahí para que te sigan en tu canal de youtube junto a jairo wise tv uno instagram personal jairo comenta el interrán del programa no jodo mucho ahí jodo me en twitter el documento ir el jairo va de tv uno se me invito jairo comenta y jairo comenta podcast en youtube ya ustedes saben mi gente sigan a jairo y también sigan mi amigo ese polanco 06 en mis redes sociales en instagram y en youtube como neutral radio show neutral fm también sean en instagram perdón se me estaba olvidando así mismo neutral radio show tengo para decirle que senderista tour tiene su viaje a colombia desde el 24 al 29 de octubre no se lo puedan perder es un viaje con todo incluido cuesta solamente 740 dólar comuníquese el 849-360-9245 son cinco días señores que nos vamos a estar vamos a estar usando el fule colombiano y reparse allá vamos vamos a conocer a a colombia y y sus encantos tú sabes no dale para allá que tenga de para allá para ser tú así que el pasaporte mío tengo un bobo pero si no fácilmente hubiese un lío no tenemos que ir señoras hay que disfrutar la vida somos jóvenes y eso es lo único que es lo único que uno se lleva mi gente buenas noches y gracias por su fiel sintonía será hasta una próxima y pido brother